Y el cinismo de algunos periodistas y también de algunos políticos es alucinante, realmente alucinante. Un exmilitar, politizado completamente, es entrevistado en un canal mermelero y se asombra de que la política está interviniendo en la policía. Él, que fue un militar, implicado en la matanza de la comarca, ¿no salga ahora con que la policía es un caos en que está siendo politizada? Pero si él actuó de manera politizada justamente en la época en que Vladimir Montesinos y Fujimori gobernaron el país, incluso antes, desde la época en que Morales Bermúdez dio un golpe de Estado y aplicó políticas de derecha fascista en el país, el ejército peruano siempre estaba metido en política. ¿Y ahora no sale a decir esto? El ejército, la marina, la policía, tienen que acompañar el proceso revolucionario de transformación nacional porque forman parte del Estado, forman parte del gobierno y el gobierno está con el pueblo en su proceso de transformación o está en contra. Y las fuerzas armadas o apoyan el proceso de transformación o están en contra. ¿No le ha quedado claro algo, señor William, José William Zapata? Vamos a desenmascarar a este señor y sus aberrantes declaraciones que realmente lo único que permiten es ¡Vaya cinismo, señor presidente del Congreso! Comenzamos un nuevo programa aquí en Inti Noticias. Bienvenidos todos, queridos amigos. No te olvides compartir y divulgar, porque ahora la prensa mermelera ha empezado a temer al pueblo. Así es, temen a un pueblo bien informado, porque un pueblo bien informado jamás será sojuzgado. Ocurrió en esta entrevista hace unas pocas horas. RPP es un canal de ultraderecha. Es un canal abiertamente que hizo campaña a Keiko Fujimori. Bueno, ¿qué medio no le ha hecho campaña a Keiko Fujimori? Desde hace 30 años los medios reciben dinero, el poder, para mirar para otro lado, tapar crímenes de Estado y blindar la corrupción. Vamos a escuchar, amigos, esta conferencia y vamos a ir analizando paso a paso. Vamos a ir analizando paso a paso. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, que es el presidente del Congreso General Retirado, José William Zapata, quiero hacer saber que hemos recibido vía digital una comunicación del Ministerio del Interior, dando por concluidas las funciones del general retirado Cayo Ríos, Whitman Cayo Ríos, por haber tomado una orden que no le correspondía y que no se ha respetado, que es la de separar al coronel Harbel Conchado de las funciones que ha asumido por encargo de la Fiscalía de la Nación, investigando, como sabemos, los casos de corrupción que tienen que ver con el poder. De manera que ha sido separado el director general de la inteligencia de la policía por decisión del ministro Willy Huerta. Eso es lo que los documentos dicen. Lo que uno puede concluir es que el ministro no sabía nada de lo que los subordinados hicieron y cuando se enteró de esto a la una de la mañana, tomó la decisión de revocar esa decisión y 20 horas después buscar algún funcionario al cual ser responsable y separar de su cargo. Esa es la situación que tenemos hasta ahora. General William Zapata, muy buenas noches, gracias por estar acá. Es la primera vez que hace una entrevista, que conceda una entrevista después de su elección de ayer. Sí, gracias por la invitación, Fernando. Por supuesto, aquí de a comarca y de la participación de este exgeneral, siendo por aquel entonces mayor de infantería del ejército peruano, pues no se va a mencionar. De esta manera es como se tapan el pasado de algunos que tienen la suerte de haber crecido, de haber ascendido al amparo del poder. Escuchemos. Realmente vergonzante, como la prensa peruana. Continuamente tapa, blinda, hechos y actos execrables del pasado. Asesinar a personas, sean estas comunistas, sean estas terroristas, sean lo que sean, es un acto execrable. No se puede asesinar a las personas. A las personas que cometen delitos, se los tiene que capturar y poner a disposición de la justicia. Y la justicia tiene que condenarlas, de acuerdo a las pruebas y cargos correspondientes, una vez verificados, ni el ejército, ni un supuesto ejército popular de liberación o lo que sea, puede impunemente asesinar a nadie. En fin, ahí está el señor que tiene mucho que decir sobre la comarca y los 69 campesinos asesinados, supuestamente, por formar parte del grupo terrorista Sendero Luminoso. Bueno, ¿y cómo ha vivido sus 24 primeros horas? Porque ha sido bombardeado usted, por lo que veo, de documentos, cartas, felicitaciones, pero también algunos planteos, algunas solicitudes. ¿Cómo ha vivido estas primeras 24 horas? Y, por supuesto, ninguna mención a su pasado en el caso de la comarca y tampoco en los asesinatos extrajudiciales cuando lideró el comando Chavín de Huántar, cuando se rescataron a los rehenes que habían sido secuestrados por miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru en la embajada de Japón. Y que muchos aseguran de que se asesinaron a los emberretistas que se habían rendido. Ni siquiera Grau, Miguel Grau, cuando se enfrentó a los chilenos, asesinaba a sangre fría a los chilenos que habían sido hundidos. Al contrario, a esos marinos chilenos se les salvaba la vida. ¿En qué país vivimos en el que al enemigo lo asesina a sangre fría? Solo en un país donde los derechos humanos no existen. Un país como el Perú en la década de los 80, 90, donde no existieron los derechos humanos. Un país que en el presente, en el 2022, nombra como presidente del Congreso a una persona con un pasado de este tipo, que para unos es un héroe, pero para otros un simple violador de los derechos humanos. Ni los asesinatos de un grupo terrorista, ni los del Estado, son aceptables. Muchos dirán, pero era una guerra. ¿Campesinos desarmados eran una amenaza contra un ejército armado hasta los dientes? Que alguien que toma las armas y se enfrenta con las armas a un ejército, pues, y es caído en combate, ¿qué quieres que te diga? ¿Es esto todavía lo que en el Perú subyace? ¿Y cómo pasar página si a quien está sindicado de haber dirigido prácticamente escuadrones de la muerte se le nombra presidente del Congreso y nadie cuestiona su pasado? Pero claro, si es el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, el que sale a decir que la Marina, efectivamente, fue la primera institución que hizo terrorismo en el Perú, entonces inmediatamente todos ellos ponen su grito al cielo y ese ministro no dura ni un mes. Pero claro, cuando es un elemento de la ultraderecha, el que llega al presidente del Congreso, es un elemento mutis total. Nadie dice nada. Pero lo más hilarante viene ahora, amigos. Escuchemos. Yo pienso, Fernando, de que como todo ha sido bastante rápido desde que salió la anterior presidenta del Congreso, Lady Camones, entonces el mismo día de la elección fue todo un devenir de cosas muy rápido que se fueron sucediendo. Sí fue para mí muy grato tener la primera votación, con un número elevado, y la segunda... 67. Bueno, es muy grato que los golpistas lo elijan. Claro. ¿Qué va a decir un golpista? ¿Qué va a decir un elemento fascista de ultraderecha? Lo único que pone en manifiesto esto, señor William Zapata, es que el Congreso y usted no representa al pueblo peruano. Usted representará un pequeño grupo de burgueses, de oligarcas, de monopolios ultrafascistas que se enriquecieron con la forma de hacer política de Alberto Fujimori y los gobiernos siguientes. Seguramente. Y seguramente en el Congreso hay gente que está feliz y que regresa en esos tiempos. Pero para el pueblo peruano es una vergüenza que usted sea elegido presidente del Congreso. Es una muestra clara más de la degradación de que ese Congreso no representa al pueblo peruano. Con menos del 6% de aprobación, a usted debería darle vergüenza que se le nombre presidente del Congreso. Pero bueno, ustedes sigan en su burbuja de cristal, donde el pueblo no pinta nada, pero el pueblo no olvida. El pueblo en las próximas elecciones sabrá muy bien ponernos en su lugar a todos ustedes de los golpistas. Claro, la segunda ya fue con 67, con cuarenta y tantos, con 41 y la primera 5, 2, con 21. En el primer día de mi responsabilidad estuve en el Jeín. Tuvimos una ceremonia por el Jeín. Fui invitado. Reconocieron a todo el Jeín original, a los que capturaron... Estuvieron en la casa de Insurgí. Así es. Y al criminal que tuvo tanto tiempo a nosotros en problemas, a Abismal Guzmán. Sin duda alguna, un cerebro criminal, Abismal Guzmán, quien mandó cometer una serie de asesinatos y atentados terroristas absolutamente reprobables, repugnantes, que nunca más deseamos que ocurra en el Perú. Pero es exactamente igual de repudiable y execrable los crímenes que cometieron del otro lado. Ustedes, señor José William Zapata, ustedes, los miembros del ejército peruano y de los servicios de inteligencia que actuaban en bandas paramilitares asesinando a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Esos no son crímenes? Todo crimen es un crimen. Todo asesinato es un asesinato. Y el hecho de que lo haga alguien que tiene galones, tiene todo el armamento y fuerza del gobierno, no lo hace por eso menos criminal el acto. Claro, para ustedes los únicos criminales fueron los terroristas. No, señor. Los criminales fueron todos aquellos que asesinaron, tanto los criminales de Senero Luminoso, como los criminales del MRTA, como los criminales del gobierno. Y con esto, no se me vaya a echar de que soy un apologista al terrorismo. Rechazo rotundamente todo acto criminal de asesinato o de violencia, venga de donde venga, sea del pasado, del presente o del futuro. Jamás vamos a apoyar actos de ese tipo. Jamás. Por ello mismo me indigna que usted, que participó, que sabía, que comandaba, esos batallones, esas patrullas en la comarca, no haya rendido ante la justicia su implicancia y no haya respondido como correspondía y como mínimo haber tapado esos crímenes. Porque desde el momento que usted ordenó, según el teniente Hurtado, que no se hicieran informes escritos de esas matanzas, usted estaba tapando, protegiendo esa impunidad, esos crímenes impunes que hasta ahora claman al cielo, señor José William Zapata. para saludarlos. Pienso que son un grupo, es un grupo muy valioso de personas y que son un símbolo de la policía y que a la policía debe servirle esto de esa forma. Es una institución que se creó en ese tiempo, pero que permanece en historia, en el corazón de los policías y debe servir para que el ejemplo le enseñe a los policías o haga más firme la idea de que cumple su tarea, son policías honorables y que de ninguna manera deben ser ser tomados o deben estar ligados de alguna forma a la política y que porque hace su tamaña incoherencia el jeil utilizado políticamente por Alberto Fujimori y Gladimero Montesinos. Por supuesto, me dirás, bueno, pero los terroristas eran una amenaza al Estado. Por supuesto que lo eran, como hoy en día lo son los golpistas. ¿O hay alguna diferencia entre quien se levanta en armas y comete crímenes y atentados para doblegar la democracia y tomar el poder por la fuerza respecto a unos golpistas que desde el Congreso pretenden lo mismo por la diferencia de que ya no utilizan armas de guerra sino a lo ofer es decir a jueces y fiscales? El crimen es el mismo es rebelarse contra la democracia y no aceptar el resultado de las urnas. Señor José William Zapata. Así que no intente irse de rositas porque aquí lo vamos a desmascarar a usted y a todos los que pretenden presentarse como demócratas cuando en realidad lo que son son golpistas son antidemocráticos y muchos de ustedes tienen las manos manchadas de sangre o tapan las manos manchadas de sangre de otros. Es alucinante amigos lo que estamos escuchando este señor y sobre todo el periodismo que los les lava las caras los blanquea y tapa su nefasto pasado. Su función su misión no es lo que está pasando porque este comunicado del ministro del interior Willy Huerta que estamos leyendo da cuenta de que hay ahí algunos funcionarios no sabemos hasta qué rango llega pero no puede sospechar mal que más que sentido el estado lo que están haciendo es defender al presidente que está siendo investigado. El presidente está siendo investigado por jueces y fiscales corruptos. La señora fiscal de la nación Patricia Benavides es harto conocido por todo el pueblo peruano afortunadamente que es una fiscal con graves visos de corrupción sino como se explica que la fiscal Patricia Benavides que investiga al presidente Pedro Castillo lo primero que haya hecho nada más llegar al cargo haya sido en primer lugar reunirse en la embajada de Estados Unidos con la embajadora. Sabemos que desde la época de Oledmiro Montesinos que era un informante de la CIA el ejército peruano obedece a la CIA y usted señor William Zapata lo sabe perfectamente el Perú no es un país soberano el ejército peruano es un ejército sumiso a una potencia extranjera como es Estados Unidos y sus servicios de inteligencia. El O'Fair puesto en marcha contra el presidente Pedro Castillo está dando sus frutos porque ahora esta fiscal que retiró a la fiscal que investigaba a su propia hermana jueza Emma Benavides por liberar a grupos de narcotraficantes una fiscal que desarticuló al equipo especial que estaba investigando a los Cuellos Blancos una fiscal que desarticuló a los fiscales que lleva en el caso de los Sánchez Paredes esa fiscal representa la justicia en el Perú es un O'Fair el ataque contra el profesor Castillo claro duro y contundente y lo que ustedes no están logrando conseguir en el Congreso que son los votos que necesitan para tumbarse el profesor Castillo ahora intentan hacerlo a través de jueces y fiscales corruptos o con visos de corrupción sino como se explica a los movimientos de la fiscal Patricia Benavides que ahora se sabe que existen nada más ni menos que siete audios en las cuales ella coordinaba con ese señor Camayo de Itza Motors que a su vez le pagaba ingentes cantidades de dinero a Philly Butler y los otros medios de comunicación estas cosas ahora el pueblo las sabe y estas cosas ahora el pueblo empieza a despertar vergüenza ajena nos da este tipo de pseudo entrevistas que lo único que tratan de hacer es de maquillar de engañar de estafar a la opinión pública peruana si pues en buena hora que ha sido corregido esto porque de no haber sido corregido pues tenemos el derecho de pensar muchas cosas desde lo que acaba de decir que es una protección desinstitucionalizar dejar mal a la policía hacer obstáculos a la fiscalía y todo un problema efectivamente el señor William Zapata tenemos todo el derecho a dudar de esta fiscal por las razones que le he explicado tenemos todo el derecho de que el señor Hugo Espino da una adversión y luego cuando se entrega acorralado por las pruebas de su delito de pronto de pronto sale con otra versión y sale libre el pueblo tiene derecho a pensar que todos esos supuestos testigos colaboradores testigos eficaces lo que son son instrumentos de la ofere que están haciendo jueces y fiscales corruptos para empapelar y crear pruebas falsas al presente a través de los nuevos mecanismos del golpe de estado en marcha puesto en el Perú antiguamente en la época que usted gobernaba el país como militar y formaba parte de esa estructura castrense los golpes militares herederos del golpe de estado de Francisco Morales Bermúdez y de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina era el famoso plan Cóndor hoy en día usted sabe perfectamente que ese tipo de guerras contra la soberanía nacional de los pueblos ya no se puede llevar a cabo ahora lo tienen que hacer de esta manera con jueces y fiscales y a través de congresos golpistas como el que usted ahora preside señor William Zapata al parecer esto ha sido una decisión arbitraria de algún jefe y por eso ha sido retirado entiendo que esa es una tarea del ministro el ministro tiene que tener una resolución ministerial para hacer ese cambio y eso no existía pero el hecho de que sea usted el jefe de una institución que tiene jerarquía y que haya alguien que se permita tomar una decisión significa que no lo respeta mucho como jefe claro es que ese es el problema de que cuando una organización comienza a ser vulnerada de alguna forma suceden cambios en exceso se dan órdenes por diferentes lugares pueden haber intereses efectivamente como el que implementó Vladimir Montesinos cuando usted era oficial en activo efectivamente cuando se utilizaba el avión presidencial por parte de Fujimori para ser narcotraficante cuando se utilizaba todo este aparato del gobierno para reprimir desaparecer a las personas que pensaban diferente exactamente igual señor William y usted sabe perfectamente lo que estamos hablando ¿qué historia nos viene a contar ahora? si ustedes han sido los que han mancillado el honor del ejército peruano ustedes firmaron la hoja de ruta quizás no usted porque todavía no tenía un alto grado pero cuando en esa época los generales firmaban y los almirantes también como Montoya firmaban el acta de sujeción a Montesinos ¿usted dónde estaba? ¿por qué no se rebeló contra ese sistema corrupto? ¿acaso usted formaba parte de ese mismo sistema? ¿o como mínimo miraba para otro lado? y ahora usted dirige el congreso del Perú y sabe usted que el principal problema del Perú se llama corrupción y el segundo problema se llama traición a la patria porque el ejército en lugar de defender la soberanía nacional de la esquilmación y el saqueo de nuestros recursos miran para otro lado de eso usted no va a decir nada ¿verdad? de carácter político de unos aspiraciones de otros todo eso va deteriorando a la institución la va no politizando sino le va haciendo ver que pueden haber este efectivamente señor William Zapata impolitizó y degradó y convirtió a la policía y al ejército en un instrumento de la corrupción fue Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori ustedes quienes debieron rebelarse ante eso acataron se sometieron pero de eso no tiene nada que decir usted ¿verdad que no? la situación de la actual policía de las actuales cúpulas del ejército de la manera de la fuerza aérea sobre todo la policía es heredera de ese pasado nefasto de corrupción pero claro usted ya no es militar ahora usted es presidente del congreso ya a usted no le toca ¿verdad? es increíble el cinismo de este caballero razones por las cuales se puede acceder a algunos cargos o tener algunos beneficios vía canales que no deben ser eso es lo malo de poder de hacer de que la policía no haga su tarea profesional y tal como debe ser ¿qué es su trabajo profesional? ¿está al servicio de la CIA señor Williams? ¿está al servicio de los capos del narcotráfico? ¿cuál es su trabajo profesional? ¿servir a una potencia extranjera para que continúe el saqueo del país? ¿o estar al servicio de una transnacional internacional y mandar a reprimir a los trabajadores y a las comunidades campesinas? ¿cuál es su labor de la policía? ¿cuál es la labor del ejército? ¿no debería ser la labor de la policía realmente combatir la corrupción y la labor del Congreso legislar a favor de que entre todo no se permita la corrupción en los altos puestos del Estado y no debería ser la labor de la policía investigar a jueces y fiscales corruptos y de llevarlos a la prisión no es la labor de la policía acaso velar por el orden y la seguridad del país y qué pasa cuando jueces y fiscales se han vuelto delincuentes y nos persigue a ellos qué pasa cuando en el Congreso se legisla en contra del interés nacional rematando los bienes de la patria como hizo Fujimori qué pasa con esa situación señor Williams y qué pasa que cuando Riquín reclama esto no es un comunista ni aspira a que el país se vuelva comunista ni nada por el estilo qué pasa usted qué va a promover desde el Congreso más leyes contra el pueblo peruano qué va a ser lo veremos pronto como ley y tenemos una lista de dictámenes sobre los cuales queremos preguntarle y bueno vamos a manejar la agenda el día de hoy en la tarde pero sí vamos a darle respuesta lo antes posible usted en sus primeras palabras después de haber sido elegido dijo cosas importantes por una parte recordó su pasado militar usted es un general retirado del ejército jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y se le recuerda y se le aprecia sobre todo porque cuando la patria requiso que un oficial se ofrezca para liderar un grupo que libere la embajada de Japón capturada por terroristas usted se ofreció y usted fue el jefe de los comandos Chavín de Huántar e hizo una operación de la que usted sabía que no había ninguna garantía de que salga vivo de ahí de manera que eso es un reconocimiento que todo que todo peruano de buena fe hace y se ha expresado en varias condecoraciones que usted tiene y no dice nada de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron en ese operativo quienes a su mando realizaron ese operativo Wilmer está defendiendo a los terroristas a ver la vida de cualquier ser humano es la vida de un ser humano y hasta el criminal más singuinario tiene derecho a que se respete la vida y sólo un juez en un juicio tiene el derecho de ser juzgado y condenado a la pena capital se hace falta pero en un juicio jamás un militar puede arrogarse el derecho sobre la vida y la muerte de otro ser humano los samaritistas ya estaban rendidos se los remató eso no es heroico señor mío eso es una cobardía eso se llama saña y venganza pero de eso no le va a preguntar usted ¿verdad que no? que ha sido declarado un héroe de la democracia y habló como militar pero habló también como demócrata y dijo que todo el esfuerzo está destinado a reforzar nuestra democracia que se está que se ve amenazada la democracia la destruyó Fujimori y Montesinos no existe democracia en el Perú en el Perú existe la plutocracia es decir el gobierno de los narcos y de los oligarcas y de los magnates ¿qué democracia? ¿qué democracia vamos a proteger si no existe en el Perú democracia? recién empieza a haber un atisbo de democracia con el triunfo de Pedro Castillo porque por primera vez alguien verdaderamente del pueblo que no forma parte de las élites corruptas y corrompidas y corrompedoras que hasta ahora no asume su derrota es cuando recién empieza el pueblo peruano a soñar con una verdadera democracia ¿de qué democracia me habla señor? bueno amigos vamos a dejarlo ahí vamos a una otra parte de la entrevista es bastante interesante para descubrir pues lo demagógico de las declaraciones de este caballero que tiene en sus manos ahora seguramente continuar con los afanes golpistas de sus predecesoras ambas mujeres una de ellas Mari Carmen Alba de Acción Popular y la otra de Fuerza Popular con ropajes de Alianza para el Progreso llamada Lady Camón escuchemos también es una ventana una posibilidad que está abierta pero creo yo que así como esas el asunto de la fiscalía y del sistema judicial es una buena oportunidad y lo otro es obviamente bueno también el tema de la señora Dina Boluarte y lo otro pues es lo que es recuerda usted se encuentra con estos desafíos va a tener que responder a cada uno de ellos hemos hablado primero sobre el Ministerio del Interior luego sobre el tema político con el presidente luego la reunión con él y nos ha hablado sobre temas pendientes pero usted como militar 40 años y como congresista 14 meses ¿cómo quisiera marcar con qué agenda con qué temas con qué proyectos de ley quisiera marcar usted la presidencia que le corresponde por supuesto ningún proyecto de ley favorable al pueblo ninguna iniciativa que beneficie al pueblo vamos a escuchar en primer lugar ¿dirá la verdad? en segundo lugar ¿lo dice desde su interés propio personal y a los grupos que él defiende? ¿o va a ocurrir un milagro y va a hablar de los proyectos que el pueblo necesita? escuchemos hasta julio del próximo año yo creo que son asuntos importantes estas modificaciones de la constitución porque van a beneficiar a futuro el funcionamiento bien habla de las modificaciones a la constitución que quieren hacer de espaldas al pueblo es decir no quieren que el pueblo cambie la constitución pero ellos si se arrogan el derecho a cambiar la constitución y lo dicen de una manera tan directa que es alucinante que ellos piensen que el pueblo no se da cuenta de las barbaridades que dicen o sea al pueblo no ninguna posibilidad de tener una nueva constitución ninguna pero nosotros del congreso si vamos a cambiar la constitución todas las veces que nos dé la gana como nos dé la gana para favorecer a los de siempre ¿verdad señor William Zapata? es increíble alucinante pero sigamos escuchándolo luego también todo aquello que haga que el congreso sea más óptimo en su trabajo leyes que están relacionados con la seguridad ciudadana son muy importantes el principal problema contra la seguridad ciudadana son las bandas de narcotraficantes y sus aliados políticos y militares que mueven ese negocio señor William Zapata ¿qué va a hacer contra eso? ¿va a promover que la UIF la Unión de Inteligencia Financiera bloquee las cuentas de todos los grupos criminales? porque si solamente se va a dedicar a perseguir a los motoristas a los que asaltan a las calles que es necesario hacerlo pero ¿y con eso ya está? no aquí queremos que a los delincuentes de alto vuelo a los cuellos blancos a los que mueven millones de dólares cada día a paraísos fiscales se empiece por ahí a congelar sus cuentas pero ahí no porque eso es chocar con sus aliados ¿no? señor José William Zapata es alucinante amigos es increíble este señor piensa que el pueblo peruano sigue siendo ingenuo importante y para todos los lugares creo también que aquellos asuntos que tienen que ver con las necesidades más elementales como salud educación y transportes educación salud y transportes ¿y cómo hacerlo dentro del modelo neoliberal señor José William? no se puede llevamos 30 años gobernados por el modelo neoliberal y no se han dado solución a ese tema ¿por qué? porque el propio modelo lo impide ¿va usted a impulsar que el Perú salga del modelo neoliberal? ¿va a impulsar usted propuestas como las valientes que hace el presidente de México para que realmente eso que usted dice se consiga? no lo único que dice es pura demagogia nada de eso va a ocurrir porque ustedes lo que van a seguir proponiendo son leyes que favorezcan a los más ricos a los poderosos se les va a quitar derechos laborales a los trabajadores se va a fortalecer el sito privado y el Estado cada vez se va a desmantelar más y se lo va a atacar ese es el plan que tienen ustedes los neoliberales ¿qué nos viene a engañar aquí? ya se acabó la época del engaño señor William Zapata son importantes son importantes para el desarrollo obviamente que es necesario impulsar todo aquello que tenga que ver con economía con la posibilidad de tener capitales tener inversiones en el Perú es decir más neoliberalismo que vengan los capitales que paguen sueldos de miseria que evadan impuestos que el Estado no le cobre los impuestos y que sigue el saqueo de la nación amigos ese es el presidente del Congreso que como vemos pues no tiene ninguna propuesta real verdadera de plan de país más de lo mismo ¿y Castillo cerrará el Congreso? pues se ve que no porque Castillo también es un neoliberal vestido de sindicalista en fin amigos en esta situación lo único que nos queda es seguir batallando seguir despertando la conciencia seguir promoviendo la paz el entendimiento y la verdadera la verdadera conciencia nacional un plan de país un plan de país donde el ejército deje de ser un fiel sirviente ejecutor de las políticas de la CIA norteamericanas donde los militares empiecen a ser verdaderos patriotas y donde los políticos se pongan a trabajar por el país y no pensando en ellos y en sus propios proyectos políticos partidarios eso dudo mucho que venga de parte el señor José Búlez por las declaraciones que acaba de hacer es más de lo mismo más golpismo desafortunadamente para el país soy Wilmer Domínguez y te agradezco que te hayas conectado hasta la próxima comparte divulgue y no te olvides suscribirte a Inti Noticias es totalmente gratis y si quieres apoyar a través de tu poderoso yape lo puedes hacer al 993-266-822 hasta la próxima de la próxima y si tienes una cuenta de paypal lo puedes hacer a través de arroba wilmer de mayúscula paypal gracias hermano hasta la próxima